Hola futboleros, continuando con la fecha número 11 del campeonato en el estadio Roberto Jordán de la ciudad de Pando, Baca 10 recibía a Real Santa Cruz y atacaba la visita, gana en velocidad, Jairo Jean manda el centro y el defensor de Baca 10 mandaba el balón al tiro de esquina. Minuto 36, tiro libre para Real Santa Cruz y es Efmajasón González que con este remate vence al portero de Baca 10. Hay un desvío y un rebote en el suelo que descoloca totalmente al portero y aunque se esfuerza por llegar no puede evitar que ese balón entre en su pórtico. Pero ya en la adición del primer tiempo, minuto 49, el balón le queda a Joel Fernández y mete este zapatazo y empataba el partido. Gran remate del pitbull Fernández que marcaba el empate antes del descanso. Ya en el segundo tiempo, minuto 51, Rodríguez queda de frente al arco, sale el portero y le comete penal. El árbitro le mostraría la tarjeta amarilla y marcaría la falta. En la reiteración podemos ver como Rodríguez le gana al defensor, el portero sale desesperado y le comete la falta. El encargado para patear el penal es Diego Cuadros que no falla y Baca 10 daba vuelta el partido. Buen remate bien dirigido y aunque el portero adivinó la dirección no pudo llegar al balón. Jairo Jan con el balón se perfila, saca el remate y el tapadón del portero Peña evitando la caída de su arco. Buen remate del jugador de Real pero mejor la intervención del portero de Baca 10. Final del partido, remontada de Baca 10 para quedarse con las tres unidades.